qué tal cómo estamos mi gente feliz 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 día otro día más de el vikingo fire aquí con ustedes aquí compartiendo aquí pasándola bien y bueno lo que hemos dicho en las últimas horas lo que hemos estado analizando ha llegado la semana de la pelea debe ter bien vivón ha llegado la semana de la pelea debe ter bien y vivón y aquí estamos aquí estamos para traerles a ustedes la cobertura de este evento qué maravilla poder sentarme aquí y verlo qué maravilla poder tenerlo aquí con con ustedes qué maravilla poder sentarme aquí y decirles buen día cómo estamos cómo se sienten qué tal de la vida qué tal del amor qué tal de los de los deportes mi gente bueno qué tal si nos metemos ya en el tema ya los he saludado a todos denle like al vídeo y suscríbanse por favor bueno ha llegado la semana de la pelea de better 10 y vivón en arabia saudita ha llegado la semana y ha llegado saludos a la celis un abrazo grande ha llegado el momento de meternos de lleno en este en esta pelea por ciento pereira ufc ni me hablen pero better 10 vivón qué clase de pelea qué clase de evento qué noche vamos a vivir aquí con ustedes tarde noche vamos a estar hablándolo y vamos a estar compartiéndolo qué noche no qué momento qué manera de disfrutar qué manera de saber que que esta que esta que esta pelea está aquí que los dos mejores del asiento 75 libras están peleando los dos mejores están peleando y que aquí vamos a cubrir a mí me encanta la pelea a quien no le gusta a mí me parece que es una pelea muy 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 pareja por donde quiera que lo veamos esta es una pelea muy muy pareja esta es una pelea con todas las pintas de ser épica y fíjense qué cosa no hay no hay no hay revancha y al no haber revancha hay muchas cosas que podemos ver porque porque entonces entraría en juego los demás como benavides como morel que están detrás fíjense detrás de los campeones entonces el hecho de que no haya fíjense el hecho de que no haya de que no haya revancha que se puede hacer vamos a ver el hecho de que haya revancha no quiere decir que no se vaya a hacer el hecho de que haya revancha no quiere decir que no se pueda hacer pero si no la hay para empezar creo que eso abre un sinfín de oportunidades dice arturo que para él es la pelea del año un abrazo a miami lakes a ver si paso por allá por miami lakes pronto a roberto ávila frau lo que sí creo es que estamos ante una pelea espectacular y el hecho de que estemos ante una pelea espectacular este próximo 12 de octubre este sábado nos da mucho deseo de verla de comentarla de analizarla de vivirla con todos ustedes pero que es esto dice raúl pajarón bienvenidos al programa del jorge ramos del deporte vikingo martel el censurador sería mejor el sensor no el sensor vendría mejor esta gente que no habla bien español que vamos a hacer con ellos a ver cuando yo les digo quien gana quien gana aquí cuál es el pronóstico de ustedes porque yo la tengo muy muy cerrada yo la tengo muy muy cerrada muy cerrada fíjense qué cosa la tengo muy cerrada con todo y se los he dicho ustedes con todo y que creo que gana vivo por decisión yo tengo esta pelea muy cerrada muy cerrada y porque porque es que los dos tienen habilidades similares los dos son muy fuertes los dos saben boxear probablemente vivo un poquito más un poquito más pero pero es una pelea pareja es una pelea pareja es una pelea donde cuando nos sentamos podemos hablar de lo interesante que es puede ser la pelea del año tiene todos los atributos tiene todos los atributos todos 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 porque porque son los dos mejores en su peso porque son dos de los 10 mejores en boxeadores libra por libra porque cuando tú lo ves cuando tú lo ves dices en quién va a ganar culano mengano 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 cuando tú lo ves tú dices bueno y aquí quién podría ganar aquí quién podría de verdad llevarse señoras y señores el cascabel quien y por cierto por ahí viene nuestro amigo frank espinoza de algún lugar de méxico está muy ocupado espinoza con la leyenda como un césar chávez vamos a hablar con él de esta pelea porque él es el caballo él es el caballo con nosotros y a mí me encanta poder compartir con él siempre entonces es una pelea cerrada puede ser la pelea del año sí claro claro que puede ser la pelea del año puede ser sin duda alguna pero a la misma vez a la misma vez cuando te sienta y dice y dices porque están apretada apretada porque los dos son similares porque los dos son buenos y eso es lo que tú quieres en él eso es lo que tú quieres fíjate en él eso es lo que tú quieres en el boxeo eso es lo que tú quieres en el boxeo yo quiero eso yo no quiero otra cosa que los mejores peleando con los mejores y ahí llegó hablando de los mejores ahí hay mejores llegó el caballo frank frank dónde estás que te vemos ahí en algún lugar dónde estás ahora un abrazo qué tal viking go buenos días estamos en el mocillo ya regresamos de pachuca después de vivir toda la película de lo que fue la pelea de marcha acá nos vemos y yo ya mi gente cómo está cómo está todo un abrazo muy bien muy bien gracias a dios un poco resfriado pero todo muy bien ok bueno qué clase de pelea viene este sábado qué clase de eventos los mejores contra los mejores cómo estuvo esta pelea cómo ves a meter bien convivó vivol cometer bien una de las peleas más esperadas es una que ya mucha gente que puede ser la pelea del año aún sin ver los protagonistas arriba del ring una pelea muy para muchos peleadores más ansioso nunca de verla después de que se había pospuesto la verdad creo que ha venido tomando fuerza vivol quizá por la por la publicidad por las cámaras por pelea con canelo no sé pero se ha venido incluso un poquito hacia vivol pero me mantengo que es una pelea 50-50 la pelea muy muy dura vikingo y creo que vamos a disfrutar bastante no es la pues sin duda una pelea de época ahora yo tengo a vivol ganando por decisión pero es una pelea muy apretada una pelea que puede ganar cualquiera a mí me parece que gana vivol porque evidentemente es más joven se lesiona menos creo que ha tenido más actividad y me parece que tiene el boxeo para mantener por parte de la pelea a raya a meter bien cuál es tu pronóstico como cómo ves tú esta pelea fíjate si me hubieras preguntado hace unos meses yo me iba a cometer bien no pero ya después de lo de la cirugía después de pues esto más para mí veo vivol un poquito ligeramente pues más habilidosos vaya no sabemos el poder de meter bien que es muchísimo poder que en cuanto lo ves que lo puede lo puede lo puede liquidar pero creemos que va a ser una pelea muy inteligente eh vivol una pelea por piernas va a tratar yo creo de 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 puntear y creo que sí le va a cansar el aire para sacarle la pelea las tarjetas a a a meter bien pero obviamente eh no es que es muy interesante no cuando un peleador tiene la onza puede ir perdiendo todos los asaltos sabemos que cada segundo que que pasa eh meter bien puede acabar acabar el combate no pero si me pidiese pronóstico ahorita eh vikingo eh vivol por por tarjetas no ahora eh cómo la ven en méxico esta pelea porque de una manera u otra canelo tiene que ver perdió con vivol y perdió cómo ven en méxico esta pelea cómo la están viviendo estuviste con chávez todos estos días el sábado el problemón allá lo que pasó en pachuca etcétera pero cómo la están viviendo en méxico esta pelea mira tristemente vikingo eh pues es lo que comentamos a veces ¿no? cuando pelea canelo todo el mundo sabe todas las tarjetas poner la la pelea en su negocio todos los negocios de los restaurantes eh anuncia tu pelea con canelo cuando pelea munguía todo el mundo anuncia que va a pelear munguía eh en general no hace ruido la pelea acá en méxico solamente la la los aficionados de hueso colorado como nosotros sabemos que va a pelear eh vivol y y veterinario ya está ahí no 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 hay una no no hay realmente esa esa emoción en el aire como se ve con otras peleas incluso eh oh no no creo que levantó más la pelea de 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 yusica acá en méxico que la pelea de 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 veterinario porque la gente no recuerda realmente a vivol en general ¿no? nada más saben que cargando perdió con alguien y hasta ahí pero eh el ambiente no 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 tuve las redes sociales eh es cuando llegamos a publicar algo nosotros nada más no no hay más allá pues como que la industria eh ajena al boxeo no 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 interesa realmente esto eh yo veo a la gente a momento apagada solamente los de hueso colorado solamente la gente que sabemos de boxeo sabemos el platillo que se viene vikingo ahora ¿por qué tú crees que eso? ¿por qué tú crees que eso está pasando? cuando es una pelea espectacular es probablemente la mejor pelea posible en el boxeo entre dos que estén en la misma división no subiendo ni bajando sino entre dos que están en esa división y que han dominado ¿por qué tú crees que no ha tenido el mismo interés allá en México? pues quizá porque que 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 ocuparía un hombre conocido ¿no? o o haber peleado con algún canelo o algo porque no la gente no no ubica realmente eh eh el el grado de el nivel de pelea tal chingona que es ¿no? y también los medios los medios que encuentran mucho ¿no? los medios que tienen control los medios que no son independientes pues no te pasa realmente eh lo que debieran porque repito si te das cuenta cuando pelea canelo con alguien te pasa la historia del rival desde que nació que comió que comida venden en la calle en su tierra eh cuánto cuesta su outfit ya hemos visto tipo de publicidad que manejan ¿no? te la meten hasta por los ojos y aquí no aquí realmente no no se ve ese tipo de de interés publicitario es un combate espectacular y y tienes la voz mala y te vamos a dejar temprano para que descanse la voz y volvemos en la próxima estuviste gritando mucho en lo de Omar Chávez ¿o qué? que se lastimó la voz el cambio de clima vikingo allá está dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar y está la temperatura de donde yo de aquella emoción de vivo fíjate me fui yo el sábado aquí estaba cuarenta y dos grados perdón el jueves cuarenta y dos centígrados y allá estaba a diez grados una diferencia pues de 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 treinta grados entonces el cambio de clima fue lo que realmente eh afectó ¿no? y puede gritar también gritamos mucho ya estuvo estuvo algo intenso ¿por qué tú crees que gana Vivol? ¿por qué tú crees que que ganaría Vivol esta pelea? eh porque es un muy muy buen boxeador creo que que va a ser uso de la del cardio y de las piernas para mantener a raya a a a a Beterbiev pienso que que por el plan que que haga el plan que realice realmente ¿no? eh sabemos bastante de 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 la capacidad también de Beterbiev entonces no digo no digo que le va a pasar por encima no si tuviera que decidir me decido por 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 Vivol lo que me hace inclinarme al final de cuentas es es no sabemos realmente si ande cien por ciento Beterbiev no por la cirugía no sabemos no sabemos cómo está entonces voy a tomar ese riesgo y me quedo con Vivol por 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 eh lo boxístico y por la lesión de Beterbiev ahora eh también Beterbiev tiene treinta y nueve años ¿no? eso en algún momento puede pasar factura ¿no? eh sí también pero pues pero es un hombre pues cuidado no no golpeado también este no tanto yo yo no me iría eh por ese rumbo pero pero sí creo que que me voy con Vivol yo desearía que que agrada a Beterbiev no siempre me ha gustado Beterbiev este como aficionado me gustaría que nada pero eh ya como la lista como apostador pues me iría a a a Bivol ahora esto no puedo dejar de pasarlo y tengo que preguntarte esto y después te dejo ir para que descanse esa voz y regreses a ver Canelo sale cuando hablamos de esta pelea porque Canelo le ganó a perdió con Vivol eh Canelo no ha peleado con Beterbiev evidentemente y fue hace dos años y medio en mayo del del veinti del veintidós ves tú si gana Vivol ves tú a Canelo buscando esa pelea o ya se acabó ese tipo de pelea para Saúl Canelo Álvarez no no lo veo peleando ya ya no lo veo peleando con con tomándose riesgo ya no lo veo ¿Por qué? mira pues la pelea de Canelo pues siempre ha sido eh con el riesgo calculado y creo que a estas alturas de 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 lo que hemos visto últimamente eh pues no no luciría él no no luciría con un rival este con ninguno de estos dos entonces no no lo veo yo creo que ocupa algo más tranquilos más berlangas más más munguías es lo que necesito ahorita Canelo ya final de su carrera para seguir generando ¿no? y seguir eh manteniendo pues los títulos que al final de cuentas también cuenta mucho a la gente le molesta ya que Canelo esté tomando este camino muy parecido a Floyd Mayweather por cierto peleas muy manejables haciendo mucho dinero la última vendió la Timóvil harina ahí estuvimos el pay per view parece que fue bueno la gente en México se molesta con lo que está haciendo Canelo ¿lo entienden? ¿no lo entienden? ¿qué reacción hay? no lo entienden pero en general la gente pues siempre se ha molestado con Canelo por todo ¿no? siempre se ha molestado desde Colovkin este pero yo yo pienso que es es válido es válido viéndolo desde el punto de vista de de pues del negocio ¿no? cada quien eh consume lo que quiere y quien con nadie los obliga se están quejando de la comida pues están come come pues qué chingado ¿verdad? entonces eh ahí está ahí está eh mira al final de cuentas se mueve la industria se mueve se mueve el billete creo que no ha salido algo todavía hay alguien que reemplaza a Canelo no lo veo todavía alguien que pueda llegar a mover eso entonces mientras no llegue alguien que mueva todo eso pues van a seguir haciendo ese tipo de de peleas ¿eh? ahora Canelo es inteligente en ese aspecto bobo no es para que la gente no se equivoque ¿no? Canelo está produciendo mucho dinero y está haciendo lo que tiene que hacer en eso claro ¿cómo ves tú? no perfecto 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 eso eh desde el punto de vista del negocio yo lo veo bastante bien porque todos lo hiciéramos aunque reguemos o digamos si tuviera una oportunidad creo que todos lo haríamos ahora yo te pregunté lo de Vibol y es un lujo para que sepan señoras y señores tener a Fran Espinosa aquí con nosotros yo te pregunté lo de Vibol porque es que yo no veo ninguna pelea para Canelo en 168 que sea un gran evento ya le ganó a tres Berlanga Kei Leflang y Munguía ahí está Pacheco y ahí está Envili que lo colocaron uno en dos de los cuatro organismos el retador Canelo va a tener que salirse de la 168 para su próximo rival ¿cómo lo ves? ¿por qué salirse? mejor subir a alguien ¿no? si me refiero a salirse en la búsqueda en la búsqueda ah ok mira es que Viquingo mira ya el que vende es él ya no vende el rival tú por Canelo y sacó un desconocido le haces un documental de una semana dos semanas al rival lo sacas a la televisión y eres famoso si mañana anuncian Canelo contra Viquingo Martel o sea va a estar la gente viéndote Canelo contra Viquingo la gente lo va a ver te explico te van a empezar a tirar a ti que no eras peleador que era analista comentarista que era youtuber entonces el que vende es Canelo ahorita lo que le pongas ya Canelo va a vender entonces va a seguir generando ese es el detalle creo que ya no se van a esforzar tanto ¿no? pues ya acabaron con todos los los récords agradables ya le llegaron al precio en su momento a los invictos que había que todos se guardaron se guardaron su virginidad para Canelo no bocísticamente hablando entonces ya acaban con mucho pues todos los rivales que podían ser llamativos bocísticamente creo que no se van a esforzar mucho por el rival vikingo o sea ya que genera el cel ella sabe el método de negocio y va a seguir vendiendo una última para que nos diga ya y dejarte descansar esa voz y gracias recuerden que a Franca Espinosa lo puedes buscar en Instagram en Facebook en TikTok en todos lados está arriba de la bola siempre con el boxeo que fue lo que se vivió mira un abrazo mira Poncho Ramírez es del equipo de Benavides estamos esperando a ver si finalmente se confirma Benavides con Morrell vamos a ver para enero ya Yerbonta confirmó y PBC la pelea de ellos de Yerbonta para diciembre en Houston parece que Pueyo va a estar ahí el dominicano con Sandor Martín con el español que fue lo que se vivió allá en Pachuca la pelea Omar Chávez hay una bronca tuitera entre Fighterson y Julio César Chávez la leyenda Fighterson y Sulaiman que fue lo que pasó cuéntanos tú que estuviste ahí mira realmente hay verdades a medias vikingos porque alguien que haga agua para su molino obviamente si yo estoy con los Chávez voy a hablar a favor de los Chávez la gente que dice a favor del chino a favor del chino aquí se ha aceptado la polémica y eso es bueno para la monetización en las redes sociales vikingos es porque pues todo el que no quiere a Julio es una la gente que quiere Canelo que idolatra Canelo vikingo no quiere a Chávez autócticamente la gente que no quiere a Chávez no quiere al hijo y esa gente pues aquí eco en redes sociales en el tema del pesaje de Omar mira el día del pesaje en la mañana este el que no se para las cámaras así es la historia Omar te ha pasado unos dos muy poco porque el cabrón tomó un trago de agua pero fue la banda en unos minutos empezó los dos empezaron exactamente igual y Sae Chino Rodríguez y Omar Chávez empezaron el peso el peso acordado el reglamentario que no han impactado el peso real lo empezaron bueno ahí se nos cayó vamos a esperar si se puede conectar está teniendo problemas señoras y señores nuestro hermano Frank Espinosa vamos a ver ahí voy a leer algunos mensajes siempre con ustedes dice Disney es una verdadera pelea aquí si no hay farsa Raúl Pajarón que está activo dice alabado sea Jehová el gran Espinosa Barre a ver Barre el suelo con el vikingo y su ídolo de barro el canelo Simón Chávez estar perdido regresó vamos a ver si ya vemos a Frank a ver Frank estás de vuelta ahí ¿dónde me quedé? ¿me sacó esto? te quedaste el día de la pelea o que dieron el peso en que dieron el peso ok con el peso se viene en la tarde el video de Sanfer la televisión donde pues obviamente es una báscula todo en orden es el día viernes ya el día sábado pues nos vamos a la arena allá a la plaza de Toro en Pachuca y llegamos y y empieza la 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 dinámica en cuanto llega pues empiezan a gritar el equipo del chino que que se vaya y se puede sumar otra vez entonces pues Omar pues lo ignora entra Camerino y ahí empieza pues a a vestirse y a menearse en entrenamiento y acá se siguen alegando el tema que quieren que se pese Omar para la gente que maneja que fue cláusula que no fue cláusula que esto están en la ignorancia totalmente cuál es la confusión vikingo mucha gente empieza a pelear oye que no es la FIB que no es pelear el campeonato que el otro no no el tema es vikingo que cada comisión de boxeo en México es independiente cada comisión de boxeo en México tiene su reglamento el que aplica aquí en el domicilio no aplica en la ciudad de México el que aplica en Ecapulco no aplica en otra parte entonces el reglamento de la ciudad de México creo que es el único que maneja el tema de pesado el día siguiente por el control de peso cuál fue la confusión que primero dijeron que era el 10% del peso del día anterior y dijeron que 4 kilos y ahí se la llevaron a leer ese tema en el contrato nunca estuvo acordado ese tema en la pelea y hubo ese comunicado de Sanfer que menciona esa parte eso es totalmente cierto también no había un contrato sobre el peso nunca se mencionó esa parte pero a la hora que vieron al mono a Omar pues como que la pensó el chino y dijo pues aquí me puedo agarrar quizás estaban en todo su derecho el chino de exigir eso porque porque dijeron ese suyo ese peso como a todos los boxeadores lo hicieron ese día eso es real también que Omar no se quería pesar por sus huevos si ese otro también no se quería pesar no porque no estuviera en peso al final de cuentas si se pesó Omar porque muchos medios manejan que no se pesó si se pesó luego pues yo estuve ahí todo toda esa película estuve ahí vikingo o sea nadie me está contando a mí ahí estaba yo con Robert estuve con Julio entonces cuando están alegando que si van a pelear no van a pelear sale Julio por Robert y entra el camerino cuando le voy a decir cabrón ¿qué quieres? le dice Julio a Robert ¿qué es lo que quieres? le dice que se pesó Omar le dijo para esto la gente estaba enardecida afuera de la arena ya habían pasado que te gusta un retraso una hora de la pelea de la pelea entonces le dice Robert a Julio a ver Julio si pesa menos de 90 kilos va a la pelea entonces le dice Julio Omar que se suba a la báscula súbete hijo le dice y ese video que ayer lo difundí yo que anda por muchas partes el video del pesaje en el camerino ese video yo lo difundí el día de ayer ok detalles que la gente no sabe que le gusta alegar anda una toalla por ahí en el piso y la mueven con el pie que según para calibrar la báscula la gente habla desde su pendejez y su ignorancia el piso estaba muy húmedo y desde que entramos estábamos secando alrededor de de ahí de donde estaba calentando mar y estaba estaba húmedo por eso están las toallas tiradas en el piso y ya la gente que es malinchista mala se agarra para decir que querían mover la báscula con la toalla haciendo un paréntesis bueno se sube Omar y le dice Julio Omar súbete con todo súbete con todo no te quites ni las botas ni los guantes ni nada sí súbete ya para que ya quede esto claro porque Robert dijo si pesa menos de 90 peleas se sube Omar a la báscula y pesa 84 kilos con todo lo que tenía encima y Robert decía que pesara menos de 90 o sea dijo Robert si pesa menos de 90 kilos peleas 84 que 84 son dos kilos de diferencia de lo que marcaría el reglamento de la comisión en peso Omar todas las botas 22 kilos pero pues y aún así pues 84 nada de ventaja que que la gente dijo que le dio 8 kilos al chino el chino pues 81 o sea no había ningún tipo de ventaja de peso como la gente lo quiso manejar y ellos así lo manejaron y ahí me extrañó de Robert que hizo un post en la noche diciendo que Julio que Omar perdón había pesado 87 y algo cuando él mismo estuvo ahí ahí está el video yo por eso no esperé a sacar el video dije voy a esperar que se llene con sus mentiras para sacar el video y ahí está el video donde él acepta la pelea este los 84 kilos posterior a esto sale vikingo sale Robert del camerino de nosotros y y yo no sé qué pasa afuera pero cuando ya en la noche en el hotel le preguntan amigo qué pasó cuando está el desmadre del pesaje no dice cuando sale Robert García el camerino con ustedes que acepta la pelea se va con el chino que estaba a 5 metros el camerino chino a un lado en un pasillo y se van se van de la arena cuando antes unos minutos antes fuiste a decir que se empezara y que iba a haber pelea se fueron entonces una de dos o Robert no tuvo los pantalones para decir que no quería o fue con chino y chino no quiso se le se le dio miedo o no quiso o no creyó o lo que tú quieras y se fueron de ahí el punto es que se fueron se fueron y es cuando ya salió mal al ritmo y que pues ya no hay nada no sea no está el chino otra cosa que estuvo siento yo mal vikingo es que le faltó cierto tipo de mediar a la a la comisión de boxeo de la ciudad de México se fueron de la arena también se fueron antes de que se llegara a un acuerdo ellos ya se habían ido eso esto para mí estuvo estuvo mal ellos dijeron que pues ya se puso feo aquí no hay pelea no puedo obligar a pelear al chino nos vamos pero para mí no se vieron haber ido aquí como el Titanic nos hundimos todos entonces al final la gente se quedó vestida y alborotada la gente se quedó con su guardián en la mano para ver una pelea que apagó y no miró se devolvió a la gente le devolvieron el dinero no no he visto ningún comunicado yo allá en Pachuca sobre eso este creo que la gente que quiera se lo deben de devolver y también pienso que se viene algo fuerte creo que se puede una demanda fuerte para para chino por parte de las promotoras grandes ya al final entonces sabes lo que tú estabas ahí y eso fue lo que pasó Frank Espinosa a ver dónde te pueden seguir para que la gente lo sepa y dejarte descansar esa voz si tenemos muchos días de boxeo pero dónde te pueden seguir en Facebook Frank Espinosa y en Instagram Frank Espinosa Boxing igual en 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 TikTok no Frank Espinosa Boxing dice Jesús mi hermano de San Diego que no cree nada que no cree nada Marco le mejoramos la internet a Frank desde Bogotá un abrazo Andrés Dueñas Roa José Ángel desde Nicaragua Jesús Fuente dice que ya sabemos cómo se la gastan los Chávez Poncho Ramírez ya lo había mencionado ese es mi brother bueno señoras y señores aquí estamos con todos ustedes y qué maravilla poder compartir aquí qué maravilla sentarnos aquí y decir esta es la semana de la pelea de 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 Beterbiez y Vivol qué más le podemos pedir a la vida nosotros que no sea ver a estos dos guerreros en las próximas horas teniendo una gran pelea eso es algo que hay que disfrutar eso es algo que hay que seguir eso es algo que hay que sin duda alguna un abrazo para mi brother Jesús mata un abrazo para Chicago eso es algo que tenemos que ver que tenemos que ver y poco a poco durante la semana la vamos a ir disfrutando aquí con todos ustedes durante la semana porque creo que es importante fíjense qué cosa creo que es importante que sigamos analizando esta pelea un abrazo a mi brother Ernesto de Río es importante y por qué es tan importante señores porque esta pelea es fenomenal esta pelea es la mejor de la mejor esta pelea es los dos mejores de su división de lejos enfrentándose entre ellos entonces cuando tenemos eso lo que tenemos que hacer es disfrutarlo lo que tenemos que hacer es disfrutarlo lo que tenemos que hacer es analizarlo lo que tenemos hacer que hacer es vivirla y celebrarla y no acordarlo no que si esto no que si lo otro no que no no que estábamos esperando no que qué es lo que tenemos vamos a disfrutar de esta pelea Vamos a disfrutar de esta pelea y vamos a vivirla. Creo que es fundamental poder hacerlo. Me parece a mí que es fundamental que lo podamos hacer, que podamos sentirnos bien que este tipo de pelea la estamos viviendo aquí, que este tipo de pelea viene en unas horas y que nosotros la estamos analizando aquí con todos ustedes. Eso es lo más importante para mí. Creo yo que eso tiene muchísimo, pero muchísimo sentido. También quería que sigan dándole like al video, por favor, sigan suscribiéndose aquí en YouTube, en Facebook. Escúchenos en el podcast, en audio, Spotify, Apple, Google, iHeart, Evox, donde quiera que haya una plataforma de podcast. Busca usted el vikingo on fire. Ahí la busca y ahí va a le puede dar download. Ahí puede estar con nosotros en audio, Spotify, Apple, Google, iHeart, Evox y escucha el podcast. A los que ya lo están haciendo, gracias a los que no, los invito a que se sumen al podcast. El vikingo on fire en audio, Spotify, Apple, Google, iHeart, Evox. Quiero esto aquí porque durante la semana ya se hizo oficial y quiero preguntarle a ustedes sobre esta pelea. Vamos un momentico aquí arreglar esto para estar bien. Quiero quiero a ver un momentico preguntarle a ustedes sobre esta pelea. Ahí la están viendo, ahí la están viendo. Quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan. Quiero que ustedes me digan cómo la ven. Quiero que ustedes me den sus comentarios sobre esta pelea. Ahí está. Yerbonta Davis con Lamont Roach diciembre 14, el 14 de diciembre en Houston, Texas. Lamont Roach es el campeón de las 130 libras de la AMB. Yerbonta Davis está subiendo una división para retar a Yerbonta. En caso de perder, regresa a su división y sigue defendiendo. En caso de ganar, como es la regla, tiene cinco días para decidir qué es lo que hace. Yerbonta, uno quisiera, es la verdad. Uno quisiera que Yerbonta, fíjense, peleara con Shakur, peleara con Lomachenko, peleara con Camarón Cepeda, con esos. Uno quisiera que peleara sin duda alguna. Fíjense, sin duda alguna, uno quisiera que Yerbonta peleara con esos. Pero vamos a poner la cosa en contexto para explicárselo a todos ustedes. Vamos a ponerlo aquí para explicárselo. Yerbonta viene de vencer a Frank Martin. Recuerden ustedes, en junio pasado, ahí estuvimos con ustedes. Yerbonta nos quedó a Frank Martin y se empezó a hablar con Lomachenko. Que si viene Lomachenko. Que si va a pelear con Lomachenko. Que si Lomachenko es el hombre. Lomachenko al final dijo, no voy a pelear más este año, no cuenten conmigo. Se cayó Lomachenko. Antes de eso, por esos días, estuvo Shakur Stevenson como agente libre. Estuvo Shakur como que flirteando con la idea de pelear con Yerbonta. Voy para PBC, peleo con Yerbonta. Quiero pelear con los mejores. ¿Qué pasó? Shakur firmó con Mention Boxing. Va a pelear en Arabia Saudita y va a pelear en las próximas semanas. Y va a pelear, perdón. Creo que era esta cartelera del 12 de octubre. Y va a pelear para después. Un abrazo hasta Georgia. Adrián. Ay, me hizo un abrazo. Dale like al video. Por favor, abrazo y gracias por estar aquí. Y firmó con Mention Boxing. Se lastimó una mano. Ahora va a pelear con Camarón Cepeda bajo Mention Boxing el próximo año. ¿Quién le quedaría a Yerbonta, baby? Porque Yerbonta es una figura cimera en el boxeo. De eso no tengamos ninguna duda de que Yerbonta es una figura cimera. Pero a la misma vez, también es cierto, fíjense qué cosa, que uno quiere, fíjense, que uno quiere que Yerbonta pelee con Chacur, que Yerbonta pelee con Camarón Cepeda, que Yerbonta pelee con esos que aunque estén en otra promoción, se podría dar los mejores con los mejores. Saludos para Vladimir Santos. Eso es lo que queremos en el boxeo. Esta es una pelea que les voy a hacer, les voy a decir qué cosa es lo que yo pienso. Esto es lo que a mí me parece que no es tan mala como los críticos están diciendo, que es un reto para la Monroach, pero ni de cerca la Monroach va a noquear al Tank. Y yo creo que el Tank va a meter otro nocaut en su resumen, en su récord. Creo que el Tank es demasiado fuerte para la Monroach. Ya ellos tienen un historial. Ellos pelearon en amateur 2 a 0, dos veces ganó. El Tank son de la misma área en Estados Unidos, Washington DC, el Tank, Virginia, la Monroach. Pero lo que quiero decirles es cuando nos ponemos a pensar que qué pelea podría ser, fíjense qué cosa, cuando nos ponemos a pensar que qué pelea podría ser Yerbonta para exigir, para querer ver a los mejores. Yerbonta quiere hacer la pelea con Shakur y Shakur quiere la pelea. Con Yerbonta, esa pelea se hace. Alan me pregunta si Vivol Betelbier, no, Vivol Betelbier va en Estados Unidos por ESPN Plus, los que tengan ESPN Plus. Esa pelea sola, el resto de la cartelera va por Dazol. Pero el evento principal, la pelea principal, Betelbier, Vivol va por ESPN Plus para que estén pendientes en Estados Unidos. Me imagino que de México hacia abajo, como de costumbre, esa pelea va con nuestra gente de ESPN Knockout. Ahora, entendamos esto con Yerbonta a la hora de hablar y de decir qué es lo que podemos hacer. Cuando tengamos eso, digamos, ¿sabes qué? Esta pelea no es la mejor posible. Yerbonta con Lamont Roach no es la mejor posible, pero no es un paquete. Ahora, a mí me queda claro que Yerbonta a Yerbonta no lo va a noquear. Lamont Roach, que Yerbonta puede aguantar, que Lamont puede aguantar a Yerbonta. Podemos verlo a pelea interesante, pero yo aquí veo al Tank ganando. El Tank para mí, y no sé qué creen ustedes, sigue siendo el mejor en las 135 libras. Yerbonta sigue siendo el mejor en las 135 libras. Para mí, incluso, por encima de Shakur, que es el que podría pensar que es el mejor. Pero, pero, lo que sí les puedo decir es que es una pelea mejor de lo que dicen los que la están negando. Y que ahí les puse en contexto qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Shakur no estaba disponible. Por un lado, Camarón Cepeda dijo que si la mujer que estaba embarazada no peleaba más, después hizo su pelea, ya la cuadro iba a pelear ahora en noviembre. Si no me equivoco, y si gana va a ir, debe ir Camarón Cepeda con Shakur. Esto deja, fíjense, esto deja, para que entendamos esto, deja a Yerbonta con pocas opciones, sin justificar el hecho de que uno quiere que él pelee con los mejores. Uno quiere ver a Yerbonta Davis. Fíjense qué cosa, uno puede ir de, a, a, quiere ver a Yerbonta, ir contra los mejores. Llegó Joel Pez, personaje histórico del sur de Florida. Puede ir de relleno al terror de Minneapolis. No sé quién es el terror de Minneapolis. Pero si cobran, como han estado cobrando los boxeadores en esta cartelera, el que sea, no sé quién es el que dice usted, señor, creo que le va a ir muy bien y creo que lo va a disfrutar mucho. Entonces, entendamos, para que tengamos esto claro, entendamos que eso es, esta es la próxima pelea de Yerbonta. En esa cartelera, escuchen bien, en esa cartelera parece que va a estar Alberto Pueyo, el dominicano, peleando, fíjense qué cosa, peleando con el español, con Sandor Martín. Lo que es, fíjense, lo que es una buena noticia para la gente que le gusta el boxeo, el español, en español, es una muy buena noticia para Sandor Martín, que lo han movido, lo han dejado un lado, ahí tiene, va a pelear con Alberto Pueyo, que viene de ganarle en julio pasado a Gary Antoine Russell. Eso es lo que estamos teniendo, eso es lo que está pasando en este momento. Por eso les digo a ustedes, atentos, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver qué pasa. Tenemos un par de meses para esta pelea y si se da, si se sigue montando, ya es oficial, vamos a tener más combates. Esto nos mantiene, y no lo olvidemos nunca, esto nos mantiene a la espera de qué puede pasar con Beterbiez, con Beterbiez, con Morrell y Benavides, porque se habló mucho, se estaba negociando, se habla de enero, pero no hay nada. Entonces, esperemos, señoras y señores. Dice Joel, calladito está el terror por su pésima actuación allá en California. No sé de quién habla usted, señor. ¿Qué ha pasado en California recientemente, señor? ¿Qué ha pasado? No sé qué es lo que dice usted. El terror, no sé ahora. No conozco a ningún boxeador que ahora mismo le digan el terror. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Vamos a seguir con todos ustedes y qué maravilla poder compartir y poder estar aquí esta pelea. Quiero que sepan que es interesante. Esta es una pelea que vamos a ir desarrollando detalles de aquí a diciembre. Y esta es una pelea que parece que tiene, repito, a Alberto Pueyo con Sando Martín en la coestelar. Dos peleas de campeonato mundial en Houston la noche del 14 de diciembre. Imagínense ustedes, dos peleas de campeonato mundial. Esa noche es una maravilla. Alan me dice, yo respetaría a Beterbiev si no la... Bueno, no, no me digas eso, Alan. Beterbiev es un gran campeón. No, 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 no. Vamos a ver. Beterbiev es pegadura, hermano mío. Beterbiev es un caballo. Denle like al video y suscríbanse, señoras y señores. Vamos, vamos. Estoy en TikTok. Búsquenme en TikTok, señoras y señores. Búsquenme en TikTok, que estoy hablando con todos ustedes. Búsquenme en TikTok, arroba el vikingo martel. Para allá voy. Ahora, vamos. Like, like, like. Vamos, like, like, like.